Buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Por acá me levanté me puse a lavar ropa blanca que es lo que más me importa lavar aquí porque en la casa de la guarda no está 100% bien todavía entonces me puse a lavar ropa blanca y quiero pues como lavar unas franelitas que tengo que se me puso como un poquitico amarilla y saben que me estoy dando cuenta que el OxiClean vive demasiado porque había varias tallitas que se habían puesto un poquito como amarillas y es por eso que yo lo estuve cambiando creo que les había comentado, ¿verdad? que compré un colorcito así como café como así, porque esas tallas se me habían puesto un poquito amarillas, pero lavándolas aquí y con OxiClean se me han puesto otra vez blancas, entonces buenísimo, pero miren, les quiero mostrar cómo quedó este piso, Peter lo terminó y luego él ya no quería hacer más y yo le digo, no, miren, vamos a terminarlo y yo terminé de ayudarlo así que ya lo terminamos miren, ahí está, como quedó todo el piso miren, quedó bellísimo, bellísimo, bellísimo bueno, quedó chévere y bueno, aquí estoy poniendo algunos tapes porque ahí deberíamos pues rellenar un poquito así que ahí está para rellenarlo pero sí quedó bastante bastante bien el color todo perfecto y bueno, nosotros el día de hoy nos vamos a casita y yo me voy a quedar no creo que venga y ya la próxima semana es Valentine's entonces no sé si Peter va a ir para allá yo voy a venir para acá no lo sé, pero sí me quiero ya quedar en casa, chicos a lo mejor vamos a ver cómo me va si me va mal o sea, me vengo quiero quedarme en la casa porque quiero ponerme pues a tratar de hacer mi estudio mi mesita armarlo ya ven que lo ordené y no los he armado ni siquiera sé cómo se ve o sea, no sé absolutamente nada por lo menos en el escritorio nunca lo abrí entonces, imagínense entonces me gustaría quedarme para eso y también porque he estado posponiendo mi cita médica pero como es un follow up lo he estado posponiendo por eso si no fuese y como todo se ve bien y todo está bien entonces por eso ¿saben? o sea, un follow up de ver tus resultados que te hiciste de los exámenes de sangre y bueno me toca ir el 13 entonces ya no quiero como que cancelarlo porque ya es mi tercera vez cancelándolo y pues quiero ir y a ver qué me dice y bueno, follow up y bueno, mis cejas ahí están ya saben me eché el el aquaphor ese aquaphor es súper necesario chicos colocárselo porque esta mañana amanecí o sea, sentía que me picaba y me quería rascar y rascar entonces me pongo eso y es como que me lo hidrata y se siente pues un poquito mejor pero sí nos vamos a la finca pero antes de eso vamos a hacer algunas diligencias quiero pasar a la tienda asiática a la tienda china a comprar pues más dumplings cosas así que pues me hace falta en casa que por cierto voy a anotarlo para pues comprarlo pues de una vez no creo que compre vegetales bueno, voy a comprar una bolsita de vegetales pero quiero comprar lo como lo primordial no es tan primordial el ramen pero siempre me gusta tener en casa porque eso pues ayuda en cualquier momento si no tienes nada nada ramen así con dumplings perfecto pero sí déjenme anotar que me hace falta también salsas y quiero comprar una salsa de hoisin también porque a Peter le gustó esa salsa yo no soy fan yo lo tenía porque bueno mi mamá seguramente lo compró pero a mí personalmente no me gusta pero vi que a él le gusta bastante y entonces a Yami también le gusta cuando hago como esa pastica así asiática pues para tener en casa cuando ellos vayan cuando Peter coma cuando Yami vaya a comer y así para que pues le puedan echar entonces también quiero comprar eso voy a anotarlo antes que se me olvide les quiero mostrar porque alguien me preguntó que qué tal me fue con mis sartenes de carote y la verdad es que miren se manchó ya yo tenía pensado utilizar esto simplemente para cositas simples huevitos cosas que necesitara tanto fuego entonces como yo me fui o sea nosotros nos fuimos de luna de miel mi hermano se quedó en casa y me utilizaron este sartén este y el grande pues lamentablemente esto fue lo que sucedió incluso el grande creo que mi cuñada hizo arepas con el grande y también se manchó un poquito con la arepa eso es lo único que les tengo que decir de resto me encanta como es pero obviamente acuérdense que eso es muy normal que se manche así lo que pasa es que nosotros con las ollas negras o cuando es negro no lo notamos uno no se da cuenta pero también esto es lo que pasa especialmente si usas la llama muy 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 fuerte entonces mi hermano estuvo haciendo bistec y no sé qué entonces me jodieron mis dos sartenes grandes y pues lamentablemente no me los voy a quedar los voy a terminar tirando ya estoy ordenando otros que cuando llegue pues se los voy a mostrar y este que es el chiquitico así este sí lo voy a estar dejando este tengo el bueno tengo este vienen cuatro creo tengo este tengo el grande que esto esto también los voy a dejar mi idea era pues tener todo combinadito pero bueno no se puede chicos tampoco es que voy a tirar este y voy a tirar esto porque esto todavía me funciona bastante bien y lo bueno de esto es que como esto siempre se utiliza con agua y no sé qué no se dañan tanto como cuando utilizas y es por eso que yo cuando nos mudamos yo me llevé dos sartenes uno mediano y uno grande para precisamente para utilizarlo para cuando necesite utilizar bueno primero para utilizarlo en la estufa de afuera que es de gas y también para cuando lo utilices que si para hacer steak cosas que necesiten mucha mucha llama entonces los dejé pero ellos me terminaron utilizando esto porque obviamente no sabían no voy a decir que es la culpa de ellos porque obviamente yo nunca les dije ellos no sabían entonces lo terminaron utilizando pero definitivamente sí se lo recomiendo pero nuevamente les digo tengan un sartén también para cosas así que necesiten mucha llama y tengan estos más así como para huevitos guisados cositas así para eso sí se los recomiendo pero como les digo ya estoy ordenando otros ya van a ver cuando me llegue espero no haberme repetido el color no va a ser un color claro pero tampoco es negro entonces yo siento que lo bueno de los sartenes negros es que se le puede disimular mucho eso eso es lo único bueno pero bueno cuando llegue se los muestro miren mis baby hair chicos miren todos esos baby hair la verdad no puedo creer y nuevamente les digo esta pastilla wow de verdad el cabello casi no se me está cayendo para nada y es porque pues esta pastilla es un poquito es menos fuerte pero si ahorita estoy llena de baby hair me da demasiada risa pero bueno yo ya terminé de recoger estoy esperando por mi esposo aquí ya tengo mis cositas listas para llevarme ya nos vamos chicos vamos a ir para Harbor Freight vamos a la tienda china y quiero pasar a Bravo saben que yo no sé por qué no encuentro ay disculpen si Ocho anda respirando así es porque ya saben cómo es quiero ir a Bravo porque quiero comprarme un chihuichico si eres venezolano tú sabes y quiero ver si puedo comprarme nuevamente la la cosa esta para hacer arepa porque no sé qué pasó dónde se fue el mío porque yo no lo tiré ni nada entonces se perdió y quiero ver si ellos lo tienen para aprovechar y comprarlo y ya llevármelo a la casa porque allá no voy a encontrar absolutamente nada hispano allá no hay un Bravo o cosas así entonces si aquí lo tienen me lo voy a comprar una vez y qué más vamos a hacer no eso es todo Harbor Freight Asian Store y también Bravo que está todo ahí mismo en esa misma plaza todo está ahí así que sí eso es lo que voy a hacer o saben que les quería comentar que me gustaría empezar a comprar en Aldi y no porque en Aldi sea las cosas más baratas hay cosas que son más baratas y hay cosas que no son tan baratas o sea que es lo mismo pero me gustaría comprar ahí porque saben que Aldi venden muchas cosas como orgánicas muchas cosas así y bueno y por un buen precio entonces me gustaría como a lo mejor comprar algunas cositas ahí no todo algunas cositas especialmente cosas que sí son orgánicas y así tú sabías baby te venden un montón de orgánicas eso es bueno eso es lo que tenemos que empezar a comer más sí más cositas orgánicas entonces me gustaría de repente lo voy a probar porque yo lo he probado y pues no he tenido la buena experiencia de algunas cosas pero sí me gustaría como ver otra vez a ver qué tal comentenme ustedes si ustedes compran en Aldi si les gusta si no les gusta qué les parece si es más barato si no es más barato comentenme para saber miren lo que vamos a comer chicos McDonald's puro fast food pero bueno como no hemos estado en la casa ya saben la rutina es diferente solo porque hemos estado trabajando en la casa si si no no comeríamos pues esto así que bueno vamos a ordenar ya llegamos a casa y miren las gallinas de una ya saben bueno les muestro el rapito lo que agarré en el súper chino pero se me olvidó los vegetales les digo bueno agarré el hoisin sauce agarré el chili sauce que es el que lo escapite para el dumpling agarré miren los dumplings y agarré este chicos que es de la marca del del ramen que me gusta mucho el que es súper súper picoso lo único que no me di cuenta es que este era vegano y ellos tienen uno que no era vegano pero no me di cuenta me di cuenta fue ya después que estaba en el carro agarré de estos dumplings que son los que pues nos gustan a nosotros agarré tres de esos agarré por acá té té hakuchou agarré este que es el azúcar que normalmente se lo pongo siempre le pongo muy mínimo a veces a veces no le pongo compré uno de estos no sé creo que sí tengo pero este es para hacer chasillo este que es mi otro ramen favorito agarré dos de esos ahí está agarré por acá mi té este que es el té de es como si fuera té de manzanilla pero pero sabe diferente personalmente me gusta más el sabor de este que el té de manzanilla pero como pueden ver se parece muchísimo pero no es lo mismo agarré mi ramen de queso oh my god los precios por cierto aumentaron pero bastante agarré el ramen de peter y agarré varios estos son como para tenerlos de emergencia agarré queso esto lo agarré en aldi porque esta noche me voy a hacer algo delicioso que va a ser con mi ramen bueno aquí otro ramen de peter y con estos totops es lo que me voy a hacer ya en la noche y a peter le hago ramos y obviamente vamos a probar los dumplings estos que están así que eso fue lo que estoy agarrando en la tienda asiática les digo que me faltó los vegetales pero bueno será utilizar el otro vegetal que tengo que no combina tanto pero bueno será poner esto en donde tengo mis despedes ay se me olvidó decirles que con mi compra si tu gastas cierta cantidad a veces te regalan pan a veces te regalan comida a veces te regalan cositas me regalaron estos que son unos dumplings de camarones no se si comermelo en la noche me lo voy a comer ahorita en un rato chicos me lo voy a comer ahorita porque se ve delicioso y todavía estaba como fuertesquisito pero estos son dumplings de camarones nosotros los llamamos ha cow ha significa camarón y el cow significa dumplings entonces me lo voy a comer ahorita me lo regalaron se ve delicioso que rico chicos de verdad es estar en casa pero miren aquí es donde yo pongo mi té como pueden ver me quedan mucho como hojitas sueltas y eso se lo voy a tirar porque normalmente no me gusta tanto las hojitas los sueltecitos y voy a dejar solamente las como las hojitas las que están completas saben pero aquí lo guardo yo el té normalmente compro una bolsa más grande pero creo si no me equivoco la marca que ellos tenían de la bolsa grande no es mi favorito porque no todos saben tan rico así que siempre hay que estar pendiente de eso no saben que se lo voy a mejor a dejar porque si lo pongo en una de esas como esos colabocitos que son como redonditos pero saben que se lo voy a dejar aunque honestamente este que yo tengo aquí ese no me gustó mucho este se ve que se ve bueno este sí se ve bueno nunca he probado esta marca me encanta buenísimo sobre todo en la noche demasiado demasiado bueno y este sí se ve lindo porque es como el color es como más oscurito el otro es como más pálido ahí está mi té de copa así que voy a terminar de poner las cosas mi queso esto va en allá y hoy creo que me lo voy a tomar relax no voy a estar aquí oh déjenme me pongo a hacer el estudio creo que me lo voy a tomar relax estoy pensando creo que les había comentado no me acuerdo estoy pensando en quedarme y no ir con Peter y si de verdad no puedo o sea no puedo dormir entonces voy esa es mi idea entonces vamos a ver qué pasa pero yo me traje todo o sea yo me traje ya mis cosas de esa casa pero creo que sí me gustaría ir una vez más porque obviamente todavía tenemos cositas que yo me llevé de aquí para traérnoslo o para ver qué vamos a tirar o qué nos vamos a dejar no sé vamos a ver qué pasa pero por mientras déjenme guardar estas cositas en la cena y ya porque ya el resto de las otras cosas ya lo estuve guardando estamos por acá sentados chilling ¿verdad baby? me hice un cafecito pero me traje el café de las llaves y no me gustó tanto como quedó creo que me gusta más con el otro café porque creo que ya le había encontrado la técnica de hacerlo con el otro y me gustaba como que ahorita no me gustó tanto pero bueno me lo hice y andamos aquí sentados porque el clima está rico y porque pues nos gusta disfrutando del porche ya ando harta chicos de ver esto así arrugado así que me voy a poner a hacerlo ahorita y por cierto ya pedí las otras cortinas y me llegan el día de hoy así que en un rato lo vamos a ir a buscar a donde llame mi suegro pero déjenme me pongo a hacer esto porque de verdad que ya da pena pues tenerlo ahí y creo que voy a dejar mi mesita así esa vela todavía la tengo porque huele rico y pues es lindo pero es de navidad pero eventualmente pues luego la cambio pero creo que lo voy a dejar así lo voy a poner florecitas aquí y así voy a dejar la mesa creo que no le voy a poner más libros porque es como que too much pero sí déjenme vamos a ponernos a hacer esto porque les digo que está todo todo arrugado y listo chicos ya estuve miren por fin planchando esa parte de abajo lo único es que si me doy cuenta que aparte es que queda como medio abombado así y no sé si me gustaría claro a mí tan esto que está mojado por lo de la maquinita de vapor pero no sé hay lugares que quedaron como aquí como que pudo haber quedado más liso lo que pasa es que esa máquina de vapor quita la arruga pero las planchas planchas como tal te lo puede planchar un poquito mejor y dejar mejor pero bueno se ve mejor que como estaba honestamente y también siento que también es como depende como lo cosieron porque yo creo que a lo mejor aquí lo cosieron muy de este lado y quedó como esta parte así pero creo que con una plancha si le pasó una plancha lo que pasa va a ser difícil como plancharlo ahí pues quedaría mejor pero bueno se ve bien ya me hacía falta pues darle la planchadita voy a dejar que se seque ya prendí el ventilador voy a ver si ya llegó mi orden de Amazon para ir a buscar lo que es lo de las cortinas y también para ir pues a saludar allá y también ya compré la funda para esta almohada entonces ya les voy a mostrar cuándo lo vaya a buscar y hoy el día de hoy más tarde ya como en la noche voy a usar mi máquina y pasar con esto o a lo mejor lo voy a hacer hoy ahorita voy a ver si la orden si ya está si está lo vamos a ir a buscar y si no ah porque también hay que buscar el carro de Peter mi suegro lo estaba utilizando la camioneta porque el de él tenía un problema ahí entonces no lo podía utilizar pero ya lo arregló entonces también lo tenemos que ir a buscar pero déjenme voy a revisar que no sé dónde está mi teléfono ya aquí está y bueno me voy a recoger todavía tengo cositas ahí que tengo que recoger de pues que trajimos de Orlando que trajimos ¡Gracias! 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 Chicos, Peter me quiere mostrar algo Vamos a ver qué es lo que me va a mostrar Algo que él dice que no sabía sino que Hasta ahorita Ah si, se acuerdan cuando fuimos a buscar Cuando fuimos a buscar a las gallinas A las que nos regalaron Nos dieron un montón de comida Un montón de bolsas de cosas que nosotros no sabíamos Y entonces Tú pensabas que era comida, baby, o qué? Sí, pensaba que era comida Dice, provide free choice in separate containers Entonces, dice, give it to the chickens in a separate container So, then, I open it, I pour it out I'm like, that's not food, that's rocks ¿Y para qué es el rock? ¿Qué es eso? So, then I did research and it says that when they eat this, it goes to their gizzard and it helps grind their food, it helps them digest their food ¿Qué? Dice Peter que las gallinas se pueden comer esto Que el hizo su investigación ya Que el hizo su investigación ya Y, eh, es cuarzo Y que es bueno para ellos porque así Dijeren bien Mejor la comida Wow Y esto nos los dio Ah, el que nos dio la gallina la gorda Porque ellos tenían todo, chicos Tenían hasta gusanos, comida orgánica, corn, un montón de cosas Todo tipo de cosas Wow No puedo creer esto, así que sí, hice investigación y esto ayudó a ellos Pero ellos no se lo van a comer, baby, no hay manera No, ellos no comen como comida, solo comen cuando necesitan Su cuerpo les dice si necesitan Ah Y luego van a comer a ellos mismos y solo comen un poco Dice Peter que ellos se lo comen cuando su cuerpo se lo pide Mmmmm Wow Isn't that crazy? Es rock Y este Wow Este ama estar aquí Mira como se acuesta Mira tú Hey tú Hey tú Señor Y miren Mi suegro Bueno, esto mi suegro ya lo había comprado Pero no lo había traído porque, obviamente, aquí va a ser la boda Entonces él lo había comprado Le preguntó al señor a ver si lo podía dejar ahí Y ahorita pues fue que se lo trajo Entonces miren el montón de hate Especialmente porque pues estamos en Aunque ya estamos en pollen season Porque la mata ya le está saliendo hojas Y Peter tiene una alergia pero Horrible Ya vamos a comer Bueno, Peter ya está comiendo Pero miren el mío El mío es ramen con topoki Y bueno, voy a probar los dumplings a ver qué tal está Y estos son los que me regalaron Así que si están comiendo, muy buen provecho Terminamos de comer chicos Y me puse a limpiar el baño Peter también se puso a limpiar el baño de nosotros Ahí está chicos Le puse esta almohada El color está espectacular Y la textura Me encanta, miren la textura que tiene Está increíble la verdad Me encantó I love it Había uno un poquito más como oscurito Que también medio me gustaba Pero yo creo que este está perfecto Y es lo que les digo Solamente quería como algo un poquito diferente de color Abajita de la cajita de información les voy a dejar el link Por si están interesados y pues lo quieren comprar el forro Está bien bien bonito Yo lo compré en 18x18 Yo siempre compro las fundas un poquito más pequeñas Que el tamaño de la almohada Ahorita no me acuerdo y le ando diciendo almohada Pero yo sé que no se dice almohada Pero normalmente lo compro un poquito más pequeño Para que pues me dé como ese look más fluffy y así Y bueno, yo sé que a muchas personas no les gusta cuando uno le hace así A los cojines Pero a mí personalmente pues me gusta Y para crear ese look Siempre tienen que comprar almohadas de plumas Porque por lo menos esta es de Target Esta es la nueva, ¿verdad? Creo que esta es la nueva Sí, esta es la nueva Como está tan nueva Está todavía muy pachoncita Muy gordita Pero estas son de algodón Entonces estas no se les puede hacer así A medida que uno lo va utilizando Se han ponido como más aguaitas Casi como las almohadas de uno normal Se han ponido más aguaitas y le puedes hacer así Creo que sí me gustó Y lo que me gusta es que es como diferente Y bueno, le maché un poquito a la línea esta No sé cómo se vería con poniéndolo aquí también A ver Porque si no, como este también tiene textura Y no es que es simplón O sea, tiene un tipo de figurita Me gusta Entonces también puedo poner en diferente lugar Como para que tenga otro color y no sea todo clarito Porque a pesar de que tienen textura y así De lejos se ve como si fuera puro cremita No sé Pero lo voy a dejar ahí esta corita Me anda llamando Dale mamá Así que bueno Ahí está chicos Y bueno, las cortinas ya Será mañana Porque obviamente no alcanzo Porque pues necesitamos la escalera Pero nada Voy a poner esto de vuelta Le dejo el link abajito En un comentario fijado Este está espectacular Se los recomiendo 100% Y lo agarré en el color Pokemel Algo así se llama Miren ahí está Lo agarré de 18x18 en el color Taupe Kaki Kemo Creo que se pronuncia así No estoy segura Pero bueno, ahí está Bueno chicos, yo me voy a meter ahorita a bañar El espíritu se acaba de salir de bañar Pero ya me voy a pasar a despedir a ustedes Así que como siempre Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre Miren Peter Cerrando aquí ya la cortina Pero no la jaló bien Miren ya la cerró Pero como les digo Eventualmente voy a tener algo Que vamos a poder utilizar el teléfono Y así Y entonces se va a jalar bien la cosita ahí arriba O sea no se va a estirar tan feo Pero nada, me voy a despedir Como siempre no olviden comentar aquí abajito Y darme like Porque saben que eso me ayudaría muchísimo Les mando un beso de Y nos vemos en el vlog de mañana Bye